Hoy Hoy Sé que te puedo llamar Para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No!